Muy buenas a todos youtubers maníacos. Bueno pues estamos en el stream y estamos también en vivo. Lo malo es que no me avisan estos cuando están por explotar. Buena. Oh, no. Vámonos. No sé hasta dónde tengo que llegar, eh. ¿Es para acá? No manches, de aquí vengo. Bueno, para acá no es seguro. Creo que es para arriba, eh. Sí, es para arriba. Me arrasaron. 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 ¡Gracias! Desde aquí me los voy a hacer a todos. ¡Gracias! 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 Lord Hood, lo logramos. Eso es música para mis oídos, comandante. ¿Qué pasa con el arca? Señor, pararon de escapar. Entonces no nos queda mucho tiempo. Lorenz, el profeta de la verdad todavía no lo sabe, pero lo van a echar a patadas de su trono. Ustedes recuperarán nuestra ciudad y empujarán al enemigo hasta esa tumba que ha estado cavando tan alegremente. Solo hace falta un esfuerzo final. No hay problemas. Publicamente, en el combate sin haber un planeta que no lo hagas. No hay problemas, pero hay problemas también. ¿Qué pasa? Los motores de la verdad. encontró el arma. Nuestra única oportunidad de detenerlo es un ataque aéreo por sorpresa. Hay que acabar con las defensas antiaéreas del Covenant en este sector. Abramos paso para las naves del almirante. Buena casa. Kiss fuera. Cuando quieras, jefe. Abre la puerta, toma posición, te cubriremos con el cincuenta. Jefe, abre la puerta para que podamos entrar. ¡Ah, pero qué bien! ¡Suavemente! ¡Vamos! ¡Muérate ya! Los nubes ojos pronto se estrenarán. ¡Cautizados! Tenía que subir por ahí. Creo que lo logramos ¿Se las pegaron? Sí, pero no puedo abordar ese vehículo Ya está destrucadísimo Ah, vale, pero ese sí Necesito informe de situación, comandante Alteraciones atmosféricas crecientes sobre el artefacto, almirante Cierra 117 Avanza tan rápido como puede, señor Sé que lo conseguirá Muerto Me encargo de los cochecitos estos Ahora destruylo Así se hace, jefe Aunque el tipo de destruir Pasamos a la siguiente zona Cambio Nos paran de venir No, no, no sé ni a dónde ir ¿Por qué existe aquí? Ay, no ¡Qué diablos! Mocos Mocos Vienen un hog Rápido O vendrán más tropas del Covenant Es por allá Jefe Le guardamos unos Estamos usando los últimos cargadores Leí que no la contábamos Con esos únicos Un phantom nos sobrevuela Yo desafié a dioses y demonios No, 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 no Calma, te corta Nada Vamos a lo que no lea ¡Puñante! 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 Debemos ir rápidos y golpear fuerte ¿Puñante! ¿Ya tenemos moto? Hay raid anti-aeros en el siguiente lecho de lago, jefe ¡Uno menos! ¡Queda otro! ¡Todo está arreglado! ¡Oh! ¡Mocos! Esto sí le dio ¡Vamos! Buen tiro. Los dos raid antiaéreos están neutralizados. Atención. Algo grande se acerca hacia tu posición. ¡Vamos a hacernos un hueco! Juicio, dice. Vamos. ¿Qué es ese sonido? ¡Me está acercando! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡No manches, uno de estos! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh! 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 Trápate. Me voy. Me voy a la shit. No le diste amigo. Le das a la piedra, no manches. Se me murió, se me murió. Se me murió mi compita. Se me murió. A las patas, no? Se me murió. 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 Pero es que no puedo, o sea... Necesito que se acerque. Trato de subirle a su espalda. No creo que se pueda, ¿eh? No, no se puede. Oh, shit. El blindaje es muy preso. Hay que eliminarlo desde el interior. Tenía un disparo ahí para matar a estos. No, no menos. No. Soy imbécil. El que se cayó. A ver si ahora sí. Pero no creo, ¿eh? ¡Venga! ¡No! ¡No! Y me caigo hasta el fondo de... Hasta el fondo del juego, no manches. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Esa torreta me está arrojando aquí. Pero dale ahí al tanque, ¿no? Me voy a dejar aquí para que lo mates, amigo. No manches, ¿me explotó? Pero, ¿a dónde rayos le está disparando este brother? Voy a intentar darle desde acá. La misión ya tardo más de lo que yo quisiera. Ahora sí, por acá puedo... Treparme. Yo esperaría que sí, por favor. Sí, señor, sí puedo. No manches. Oh, vámonos. No manches. No manches. No manches. Al final era así nada más. Sí. Estoy enviando unos cuantos películas. Sí, le da un objetivo, jefe. Hay un antiaéreo del Comedan en la siguiente zona. Ese de ahí. Para eso es por allá, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez. En otros tiempos hubo honor en el Covenant. Y lo habrá de nuevo. Debemos seguir avanzando. Aseguramos esta zona, señor. Le acompañaremos. Síguenos. Soy tu escudo. Soy tu espada. Que alguien me dé por fina. Por fin, no. Vamos. Nos compañía. Venga esto. ¡Eso le vio a Don Evo! ¡Bien, Evo! ¡Puesen de mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, jeez! ¡Ajuevo! ¡Ajuevo! ¡Cuidado! ¡A la cargo! ¡A la cargo! Vale. Bien, hasta ahora. Muertos. ¿Nos salvaste? Yo creo que... ...lo vamos a dejar por aquí, gente. ¡Ajuevo! 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 ¡Eres increíble! ¡Arriba! ¡Levantate y lucha! ¡Ajuevo! 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 ¡Alótenos! ¡Hay que llegarles por atrás! ¡No está a ver buros en la armadura! Vaya ¡Ajuevo! ¡No! Vale, murieron los dos. ¡Esperen!